Capítulo 11. La primera noche que pasó en un mundo diferente, Zulay sintió un poco de frío. Gentilmente entregó las dos tiendas a los tiradores, asegurándose de que tuvieran plena fuerza física durante el día. Los granjeros podían trabajar un poco más por la noche y esperar hasta que los tiradores hubieran dormido ocho horas completas antes de acostarse. Zulay no tenía un cronometrador, ni su ya tampoco, pero pudo juzgar aproximadamente el tiempo basándose en las estrellas en el cielo. Después de que oscureció, Zulay pidió a los tiradores que descansaran. Probablemente eran más de las siete en punto, pero no antes de las ocho en punto. En otras palabras, estos tiradores ya estaban bien descansados antes de las cuatro de la mañana. En este momento, probablemente pueda cambiar a un granjero para descansar, dormir hasta levantarse a las ocho en punto, dormir otras dos horas al mediodía y dormir otras dos horas por la noche, lo que puede sumar hasta ocho horas. Es este tipo de método de descanso el que no parece muy humano. Sin embargo, Zulay comprobó y descubrió que estos tipos casi podían acostarse y dormir después de entrar a la tienda, y su respiración se calmaba de inmediato, no se sabía si realmente se quedaban dormidos en un instante. De hecho, no se puede culpar a Zulay por no ser una buena persona, porque sabe muy poco sobre el mundo y tiene muy poca información. Solo tenía unas pocas monedas de oro en la mano y realmente no se atrevía a gastarlas al azar. Después de todo, dormir sobre la hierba puede recuperar fuerzas y los agricultores no tienen que quedarse despiertos hasta las cuatro en punto. Se dividirán en dos escuadrones, con cinco personas en cada escuadrón, por supuesto, dos de ellos cuidarán las tierras de cultivo y los otros tres patrullarán el campamento con una antorcha hecha por el propio Zulay. Un grupo de personas trabaja de ocho a doce horas y el grupo restante de personas se tumba en el césped para descansar y tomar el relevo después de las doce horas. A las cuatro en punto, los tiradores se levantaron y montaron guardia, los agricultores se dirigieron colectivamente a las tiendas de campaña para descansar y las tierras de cultivo quedaron abiertas durante cuatro horas. Él y los granjeros sólo necesitan recuperar su fuerza física, salud, poder mágico, flechas, etc. Todavía no tienen esta necesidad. La brisa de la tarde era más fresca y Zulay daba vueltas y vueltas de nuevo, incapaz de conciliar el sueño, por lo que simplemente se levantó y se sentó solo junto a la fogata. Suya quería levantarse y cuidar de Zulay, pero Zulay ya estaba muy avergonzado porque no estaba dispuesto a construir una tienda de campaña para Zulay, por lo que se negó a dejarla descansar bien. Sin embargo, esta mujer era más terca que él y podría ser que su lealtad incondicional de 100 puntos estuviera en juego. Zulay intentó persuadirla una y otra vez, pero fue en vano y finalmente no tuvo más remedio que cerrar. Sus ojos y acuéstese. Sin mencionar que por la noche en otro mundo, excepto por la brisa nocturna un poco más fresca, la hierba es suave, la luz de las estrellas es suave, no hay ruido en la ciudad, es tranquilo y natural. Sin atreverse a pensar locamente, corrió durante un día entero más. Aunque no hubo gran movimiento, Zulay, que nunca había hecho ningún trabajo pesado, estaba muy cansado y pronto se quedó dormido. Es solo que no es fácil para el dormir bien por la noche. Temprano en la mañana, un granjero que patrullaba despertó a Zulay. Ser aburrido tiene sus ventajas. Por ejemplo, a estos granjeros y tiradores, Zulay los dejaba dormir todo el tiempo que quisieran. Parecía que había un reloj biológico estricto en el cuerpo y no habría demora ni un minuto o un segundo. Después de despertar a Zulay, el granjero volvió a caer en un estado de lentitud. Cuando Zulay lo miró, de repente dijo. Maestro, escuchamos el aullido de los lobos. Zulay fue despertado en medio de la noche y todo su cerebro todavía estaba en un doloroso estado de estar a punto de despertar. El granjero dijo que estaba aullando como un lobo, pero ni siquiera se dio cuenta de que algo andaba mal. Suya, que también se frotaba los ojos somnolientos, se levantó e inmediatamente exclamó, levanten a todos los granjeros y enciendan más antorchas. El granjero inmediatamente escuchó el sonido y se fue. En ese momento, Zulay finalmente escuchó un aullido extremadamente agudo. El sonido era diferente al aullido de los lobos en la tierra. Era más agudo, se extendía más lejos e incluso tenía un poco de cadencia. Parecía que cada sonido era ligeramente diferente. Frotándose la cabeza por el dolor, Zulay se despertó un poco y le preguntó a su ya dubitativo, ese granjero habló hace un momento. Su ya se quedó atónita y explicó estupefacta, no solo los granjeros, sino también los tiradores pueden hablar. Todas sus funciones son las mismas que las de los humanos reales, así que, por supuesto, pueden hablar. Es solo que no tienen la capacidad de pensar de forma independiente, por lo que se deben desencadenar ciertas condiciones. Maestro, ahora no es el momento de preocuparse por este tema. Si hay un lobo aullando, significa que debe haber un rey lobo. Los lobos siempre actúan colectivamente. Una vez que hay más de una docena de lobos, rápidamente les pides a los tiradores que se levanten y se paren para la batalla. Zulay tardó un poco en despertarse un poco, al escuchar las palabras, inmediatamente dio la orden, después de un rato, los diez tiradores y granjeros estaban listos. Un grupo de personas se escondió detrás de la cerca, a pocas personas de distancia había un granjero sosteniendo una antorcha en alto, pero dentro del alcance de la luz de la llama no se podía ver ningún rastro de ningún animal salvaje. El aullido de los lobos en la distancia también era intermitente y parecía haber fuego en la distancia. Caminaron río arriba a lo largo del río, por lo que el terreno era relativamente alto y podían ver más lejos. En la noche oscura, la luz del fuego era muy obvia, pero era difícil verla desde unos pocos kilómetros de distancia. Zulay generalmente no necesitaba gafas para su visión, por lo que no podía confirmarlo desde esa distancia. Por el contrario, Zulay parecía poder ver claramente desde un lado, frunció el ceño y le dijo a Zulay, mirando el tamaño del fuego, una gran aldea debería vivir allí. Pueblo. Recuerdo haberte oído decirlo durante el día, y tú también vienes de un pueblo de la pradera, preguntó de repente Zulay. Zulay asintió y dijo, sí, Pinkfen Kraslan es bastante grande. Hay al menos cientos de aldeas y una docena de pequeñas ciudades esparcidas en esta pradera. Zulay se sorprendió y dijo, recuerdo que las tribus viven en las praderas junto al agua. Viven en aldeas fijas. ¿No tienen miedo de que se coman la hierba circundante? Zulay dijo asombrado, la hierba que nos rodea crece muy rápido. Se necesitan como máximo tres o cuatro días para que un lote de malas hierbas crezca sin ningún cuidado, y los cultivos que se cuidan pueden madurar en dos días. No importa cuántas vacas, ovejas y caballos se críen, no hay que preocuparse por el problema de la hierba, al contrario, la hierba silvestre fuera del pueblo es demasiado fuerte y alimenta a muchas fieras. Si los aldeanos no viven juntos, ni siquiera podrán lidiar con los lobos en la naturaleza. Zulay san sonrió y se dio cuenta de que había llevado la experiencia de la tierra demasiado lejos y la había aplicado a este mundo. No sabía que las naranjas nacidas en Huaynán se llaman mandarinas y las nacidas en el norte de Huaybe y se llaman mandarinas. Los dos mundos son completamente diferentes. Al escuchar el aullido de los lobos, esa aldea debería estar bajo ataque. ¿Deberíamos ir a ayudarlos? De esta manera, si somos atacados en el futuro, podremos acudir a otros en busca de ayuda. En este lugar peligroso, Zulay realmente no se sentía seguro. Le pidieron que saliera a ayudar a la gente a altas horas de la noche, pero se sentía muy inseguro. Zulay sacudió la cabeza con decisión y dijo, los lobos son criaturas con visión nocturna. Sería demasiado obvio para nosotros ir allí con antorchas. Sin antorchas, podríamos separarnos en el camino. Es más, el rey lobo es extremadamente astuto, solo somos veinte y los lobos podrían tendernos una emboscada a mitad de camino. Es necesario vigilar y ayudar, pero te sugiero ir durante el día. Bueno, esperemos hasta el día y esperemos si veremos esta noche, dijo Zulay muy obedientemente. Capítulo 12 Después de dejar escapar un largo bostezo, Zulay pidió a la mitad de los granjeros y tiradores que descansaran, mientras que la otra mitad continuó patrullando y estando alerta. El mismo se quedó dormido nuevamente bajo la persuasión de su ya, apoyándose en la estaca de madera de la cerca. El aullido de los lobos todavía era intermitente, pero después de todo, estaba muy lejos. Aunque casi no había obstrucciones en el vasto espacio abierto de la pradera, todavía no estaba claro cuando llegó a Zulay. Si el granjero no le hubiera advertido antes, es posible que Zulay no lo hubiera escuchado en absoluto, por lo que el aullido del lobo no afectó su sueño en absoluto. Cuando se levantó a la mañana siguiente, Zulay Kai le preguntó a su ya como una ocurrencia tardía. Su ya, ¿crees que esa pequeña aldea puede detener a los lobos? ¿No dijiste que hay un rey lobo entre los lobos? ¿Qué nivel de criatura es el rey lobo? Zulay negó con la cabeza con mala expresión y dijo, es difícil decirlo, si se trata de una manada de lobos común y corriente en la naturaleza, rara vez atacará a la aldea. Hay innumerables animales salvajes en la naturaleza, solo para cazar, realmente no hay necesidad de entrar en conflicto con la aldea, a menos que la aldea robe los cachorros de la manada de lobos. Generalmente, las aldeas de los pastizales tendrán un cierto número de milicianos y la gente de los pastizales es buena disparando. La proporción de tiradores de la milicia en la milicia es bastante alta. Con armas largas y cercas para resistir, es difícil para los lobos comunes ganar. En cuanto al rey lobo, esto depende del tipo. Si es un lobo de la pradera, el rey lobo es una criatura de nivel 2. Pero en cuanto a los lobos malvados criados por los orcos al otro lado de la montaña, el rey lobo tiene nivel 3. Escuché que los orcos también crían lobos helados. Las especies ordinarias de esta manada de lobos tienen fuerza de nivel 3. El lobo gigante tiene nivel 4, y el rey lobo es aún más poderoso, hasta el nivel 5. Zulay chasqueó la lengua. Realmente quería saber qué tan grande era el llamado lobo gigante, pero por el nombre podía adivinar que este tipo de criatura probablemente no era adecuada para vivir en la pradera. Pero quien puede decirlo con certeza, la comida aquí puede crecer en 24 horas, los peces en el río son grandes y gordos, sólo hay una montaña entre la vasta pradera y la playa, y la topografía cambia sin cesar. Después de que todos desayunaron bien, Zulay organizó que más personas abrieran algunas tierras de cultivo más. Todo el equipo, incluido él, incluía 21 personas, más los dos taeles de grano necesarios para la agricultura, lo que equivalía a unas 23 unidades de grano consumidas cada día. Un terreno de cultivo sólo puede proporcionar 10 unidades de alimentos las 24 horas del día si alguien lo cuida continuamente. Con la incorporación de los pescadores, apenas pueden obtener un excedente con más de una docena de unidades de carne al día. Si algún día tienes mala suerte, es posible que tengas que pagar la comida, por lo que definitivamente es necesario abrir más campos. Además, el único recurso que puede recolectar ahora es un poco de madera. Por la mañana, todavía envió a cuatro granjeros a cortar madera y, al mismo tiempo, seis tiradores en formación patrullaban alrededor de los granjeros. Aunque estas personas bajo su mando son aburridas, todavía no tienen problemas para realizar tareas de combate como patrullar, vigilar y hacer guardia. Siempre que Zulay establezca un rango de patrulla para ellos, automáticamente seguirán caminando dentro de este rango y podrán lanzar ataques activamente cuando objetivos hostiles entren en el rango de ataque. Por supuesto, seis tiradores en formación no eran confiables, pero Zulay también tenía algo que hacer esta mañana y tuvo que abandonar el campamento por un tiempo, por lo que tuvo que traer algunos guardaespaldas con él. Originalmente no había mucha mano de obra, pero esta división de tropas simplemente se extendía por todas partes. Pero no tenía otra opción, no podía cambiar a más personas y no podía quedarse en este campamento sin recursos. Como tendrás que salir tarde o temprano, también puedes aprovechar esta oportunidad para acostumbrarte lo antes posible. En la interminable pradera, Zulay todavía tiene una impresión de dónde estaba el pueblo anoche. Pero antes de ir demasiado lejos, debido a que casi no había puntos de referencia a la vista, Zulay sintió que parecía haber perdido el rumbo. Afortunadamente, está Suya, que creció en la pradera junto a él. Zulay no tiene que preocuparse por perderse mientras la siga. Esta mujer sólo se quedó con él por un día, pero Zulay ya tenía suficiente confianza y dependencia en ella. Aproximadamente media hora después, Zulay, que estaba sentado en lo alto del caballo, ya podía ver las aldeas a lo lejos. Esta aldea era mucho más grande que el campamento de Zulay. No sólo toda la aldea estaba rodeada por vallas más altas y gruesas, sino que Zulay incluso vio una torre de vigilancia de dos o tres pisos de altura. Con una torre de vigilancia tan alta, la otra parte naturalmente habría descubierto a Zulay y a los demás hace mucho tiempo. Sin embargo, Zulay y los demás estaban vestidos como humanos e incluso Zulay vestía túnicas que sólo los caballeros estaban calificados para usar. Por lo tanto, el pueblo no puso demasiada vigilancia. La cerca de la puerta todavía estaba abierta y un hombre corpulento y musculoso salía del pueblo a toda prisa. Este hombre fuerte estaba desnudo hasta la cintura, con vendas en el pecho y los hombros, y varios hombres lo seguían. Estos hombres también eran altos y fuertes. Algunos sostenían lanzas en las manos, mientras que otros sostenían largos arcos y llevaban aljabas en la espalda. En lo que respecta a la apariencia de estas personas, excepto por la diferencia en la armadura, tanto su apariencia como sus armas son mucho mejores que las del tirador en prácticas detrás de Zulay. Incluso el arquero de tercer nivel sólo tenía un arco de guerrilla, que era más largo que el de los arqueros aprendices, pero también era limitado, lejos de ser comparable a los grandes arcos en manos de esas pocas personas. El hombre fuerte que iba a la cabeza era aún más aterrador, no era tan alto como Zulay, quien había mejorado mucho su físico, sin embargo, Zulay sentía que el otro hombre era dos veces más ancho que él. Por supuesto, esto es una exageración, pero desde la propia perspectiva de Zulay, en realidad no es una exageración en absoluto. ¿Puedo preguntar quiénes son estas personas? Antes de que Zulay pudiera hablar, Suya lo tomó directamente y dijo, somos aventureros que pasaban. Anoche vimos fuego y lobos aullando aquí. Mi maestro quería venir anoche para brindar apoyo, pero era un inconveniente a altas horas de la noche, así que vino temprano en la mañana para ver si podía brindar algo de ayuda. El hombre fuerte siguió escaneando a Zulay y Suya con los ojos, luego miró a los cuatro tiradores que lo seguían, frunció el ceño y dijo, no hay necesidad de ayudar. Los lobos fueron derrotados por nosotros anoche. Si tienes medicina para heridas o hechizos curativos, puedes ayudar. Suya se encogió de hombros con impotencia y dijo, hemos viajado tan lejos y hemos agotado todos los suministros. No tenemos estas cosas y no sabemos cómo curarnos. El hombre fuerte asintió y dijo, al ver cómo están vestidos, no parecen aventureros comunes y corrientes. En ese momento, un joven que sostenía un arco detrás del hombre fuerte de repente se acercó al oído del hombre fuerte y le susurró algunas palabras. El hombre fuerte frunció el ceño, cruzó a Suya y le dijo directamente a Zulay. Su excelencia, esas personas detrás de usted son sus subordinados. Zulay se quedó atónito y los miró inconscientemente. Los cuatro estaban de pie de una manera muy estándar, cada uno con una daga en la mano y mirando en guardia. Bueno, sí, todos son soldados bajo mi mando. Sin embargo, el hombre fuerte rugió, soldados. Al mirar sus ojos apagados y su equipo idéntico, me temo que todos estos son monstruos. Zulay abrió mucho la boca y preguntó confundido, ¿monstruo? Capítulo 13. El hombre fuerte resopló con frialdad y dijo, oh, no hay nada que ocultar, cualquiera con un ojo perspicaz puede ver su apariencia. Dices que no son monstruos, ¿puedes decir sus nombres? ¿Puedes hacer que recojan esa asada de allí? Zulay se quedó inmediatamente sin palabras. Cuando se trata de nombres, puede inventar uno en el acto y, después de especificarlo mentalmente, estos tiradores definitivamente no revelarán sus secretos. Sin embargo, estos tiradores nunca podrían recoger la asada que había sido colocada en la tierra de cultivo, algo que es bastante simple para una persona común y corriente. Pueden recoger armas y Zulay puede incluso cambiarles armas y equipos. Sólo las necesidades diarias como las asadas no tienen nada que ver con su propia supervivencia, no son habilidades necesarias como comer y dormir, no las han dominado en absoluto. No se puede aprender y utilizar sin dominarlo, por lo que es algo fácil para la gente común, pero extremadamente difícil para ellos. Hermano, aunque tienen algunos defectos, no se les puede llamar monstruos, ¿verdad? El hombre fuerte dijo con frialdad, eres un noble y su usuario. Por supuesto que les hablas. ¿Sabes cuántas personas en la parte inferior han perdido la oportunidad de avanzar debido a su apariencia? Estos monstruos no quieren dinero y no temen a la muerte. Son. No, esto es sentido común. ¿Cómo es posible que no lo sepas? No eres un noble. La cara de Zulay se puso roja y respondió, no soy un noble. Al ver la respuesta de Zulay, la expresión fría del hombre fuerte se suavizó instantáneamente y dijo en voz baja, entonces deberías ser un héroe. Sólo los líderes y héroes de todo el continente en Jeta pueden controlar a estos monstruos. En la Tierra Media, los líderes humanos son naturalmente reyes y nobles. Hace algún tiempo hubo un oráculo que indicaba que nacería un héroe en el continente en Jeta y tú deberías ser el indicado. Zulay estaba atónito, su identidad era realmente la de un héroe, pero no sabía si debía revelar esta identidad. Bueno, de hecho, no había forma de ocultarlo. Como dijo el hombre fuerte, no entendía muchas cosas que eran de sentido común para nativos como ellos. Entonces, a menos que me convierta en un robot en el futuro, será difícil ocultar esta identidad. Y a juzgar por el desempeño de este hombre fuerte en este momento, el estatus de héroe puede no tener ninguna desventaja, al menos por ahora. Bueno, si es cierto que sólo los nobles y los héroes pueden controlarlos, entonces seré considerado un héroe, no un noble de todos modos. Zulay se sintió un poco avergonzado cuando habló. Después de todo, al nombre de héroe se le ha dado un significado más fuerte en la sociedad moderna. Al ver la admisión de Zulay, el hombre fuerte inmediatamente sonrió y dijo, hola, respetado héroe humano. Soy el jefe de la aldea Graham frente a mí, Leslie Graham, y también soy un guerrero retirado de nivel 4. Debido a que su mano izquierda quedó discapacitada en el campo de batalla, tuvo que retirarse y regresar a su ciudad natal, heredando el puesto de jefe de la aldea. Zulay asintió y dijo, hola, jefe de la aldea Lachi, para ser honesto, acabo de llegar a este mundo no hace mucho y no entiendo muchas cosas. Cuando escuché el aullido de los lobos anoche, tenía muchas ganas de ayudar, pero realmente no me atrevía a salir por la noche, así que tuve que esperar hasta el día. Lachi sonrió con indiferencia y dijo, no es nada, tienes razón en ser cauteloso. Las criaturas de nuestro mundo están fortalecidas demasiado poderosamente por la magia y esos cachorros de lobos son muy astutos. Y mucho menos tú, hay cientos de personas en nuestro pueblo y solo se atreven a quedarse en el pueblo por la noche. En ese momento, Zulay no pudo evitar preguntar, tío Lachi, ¿cómo ofendiste a los lobos? Se dice que los pastores de la pradera conocen las reglas y que los cachorros de lobo no deben ser tocados. Lachi dijo con amargura, ¿cómo es posible que los niños de Grand Village no entiendan las reglas de los pastizales? Juro que nunca he provocado a esa manada de lobos. No sé por qué nos miran fijamente. Por cierto, su excelencia héroe, ¿no dijo antes que necesitamos ayuda con algo? Ahora tengo algo con lo que puedo necesitar su ayuda. Zulay no sabía si reír o llorar, pero no estaba enfadado en absoluto, sino que preguntó, jefe de la aldea Lachi, ¿cómo necesita que le ayudemos? Hablemos de eso primero, solo unos pocos de nosotros podemos luchar. Si quieres que te ayudemos en la batalla, está bien. Pero si nos pides que exterminemos a los lobos, no podemos hacerlo. Zulay no era estúpido, la cerca en Grand Village era mucho más alta y gruesa que la de su campamento, aún así, hubo daños en varios lugares y varias estacas de madera estaban cubiertas de sangre. Aunque estas personas frente a ellos son todas altas y altas, incluso el jefe de la aldea de cuarto nivel, Lachi, resultó herido. Aunque los jóvenes detrás de él no resultaron heridos, tenían miradas infantiles. Era obvio de un vistazo que no eran muy viejo. Ahora todo el pueblo necesita la ayuda de estos jóvenes. Se puede ver que la batalla de anoche fue bastante trágica. Por lo tanto, incluso si la manada de lobos pudo haber sufrido pérdidas anoche, Zulay no quería correr riesgos con sus diez pobres tiradores. Zulay habló con mucha sinceridad, pero Lachi fingió no escucharlo y dijo. Sería mejor si pudieras exterminar a ese grupo de lobos salvajes. Si exterminas a ese grupo de lobos de la pradera y me das la cabeza del rey lobo, estoy dispuesto a cambiarla contigo por un corazón de castillo a nivel de campamento. Esto es lo que gané a cambio de todas las hazañas militares que obtuve durante mis diez años de lucha. Creo que es suficiente para valer la vida de una manada de lobos salvajes. Pero si no puedes hacerlo, puedes ayudarnos a descubrir la guarida de este grupo de lobos de la pradera y por qué están atacando nuestra aldea de Gran. Aún así, estamos dispuestos a darte un generoso regalo por esto. Los ojos de Zulay se iluminaron y, a través del cuerpo de Lachi, dio la esencia de la misión que tienen todos los juegos. Digamos que este mundo es tan parecido a un juego, ¿cómo no podría tener la parte clásica de misiones? Algunos juegos son asquerosos e incluso si el jugador completa la misión, puede que no haya recompensa. Por supuesto, el nombre oficial del juego es que se acerca a la realidad, por lo que en realidad debes tener aún más cuidado con este tipo de trato que puede que no te cueste nada. Ejem, ese jefe de la aldea, Lassie, lamento mucho decirlo. ¿Puedo preguntar cuál es la recompensa de la misión antes de tomar una decisión? Lassie frunció el seño y dijo, ¿recompensa de la misión? ¿Te refieres a la recompensa que podemos darte por esta comisión, verdad? Bueno, cuando era joven y me uní al ejército, me dieron un dibujo de un edificio escondido. Desafortunadamente, este dibujo sólo se podía usar durante el periodo del campamento. Ya tengo una aldea y no puedo construir otro campamento, por lo que los planos son inútiles aquí. Si estás dispuesto a completar esta tarea, estoy dispuesto a regalarte este dibujo. U.M., ¿puedo ver el plano? Aunque Lassie dijo que era un plano oculto, sólo se permitía usarlo en el campamento. Probablemente no era un producto de alta gama. Era difícil decir si valía la pena. Riesgo para él. Lassie se rió y no le importó, sonrió y dijo, ¿cuál es el problema? Por favor, ven conmigo. Después de decir eso, Lassie tomó la iniciativa y caminó hacia la aldea, mientras Zulay guió a Suyá y los demás a seguirlo rápidamente. En cuanto a su caballo ordinario, sólo podía estar atado a una estaca de madera en la entrada de la aldea. Capítulo 14 Esta aldea es realmente muy grande. Lassie probablemente no mintió cuando dijo que había cientos de personas en su aldea. La mayoría de los edificios del pueblo están hechos de madera y, a excepción de lugares como plataformas de pozos, Zulay rara vez vio edificios de piedra tierra. Hay casas de madera de dos o tres pisos apiladas unas sobre otras, y en cada hogar de todo el pueblo viven básicamente siete u ocho personas. No hay entretenimiento en este mundo y casi todo el mundo sólo puede pasar el tiempo jugando al póker por la noche. Por supuesto, esto también se debe a que el poder mágico de este mundo es demasiado fuerte. No sólo no hay necesidad de preocuparse por la comida, sino que incluso la gente común goza de buena salud y puede dar a luz a niños, por lo que cada hogar es muy grande. Como jefe de la aldea, la casa de Lassie está en el centro de toda la aldea, pero no es el centro, el centro está ocupado por un altar y la persona propietaria de este altar es el único sacerdote de la aldea. Jefe de la aldea Lassie, dijiste antes que había un oráculo que decía que un héroe nacería en este mundo. ¿Puedes decirme más específicamente? Lassie sonrió y sacudió la cabeza, por supuesto que no, el oráculo es el mensaje oral del Dios de la creación y no puede transmitirse ni expresarse a nadie. Si tienes curiosidad sobre el oráculo, no tienes que esperar mucho, hoy es 15 de mayo y podrás escuchar el oráculo en 15 días. Dentro de 15 días será el primer día de junio. Al igual que la Tierra, el continente en Geta tiene 12 meses, la diferencia es que cada mes tiene un estándar de 30 días. Zulay estaba pensativo, mirando la mirada decidida de Lassie, tenía miedo de que un oráculo bajara una vez al mes en este mundo, pero no sabía qué forma tomaría. Al pasar por el altar, Lassie volvió a decir, la pastora Rose trabajó duro toda la noche de ayer. Le pedía a la gente que no la molestaran por el momento y la dejaran descansar en paz. De lo contrario, debería llevarte a visitarla. Los sacerdotes son profesiones de nivel 4 en el árbol militar del imperio. Son buenos para curar y auxiliar hechizos de luz sagrada. También son la profesión de nivel más bajo que la Santa Sede puede predicar de forma independiente. Zulay sentía mucha curiosidad por el pastor, pero no había dormido en toda la noche, por lo que no podía obligarse a verlo. La casa del jefe de la aldea en Lassie era bastante grande, con una sala de estar más que una casa normal. Zulay también conoció aquí a la esposa de Lassie y a sus dos hijas. Para ser honesto, Lassie es el jefe de la aldea después de todo, y también es un guerrero de nivel 4. Necesita fuerza y recursos financieros, por lo que no es sorprendente que su esposa Zulay sea hermosa. Lo que lo sorprendió fue que las dos hijas de Lassie, una mayor y otra menor, la mayor tenía 15 años y la menor sólo 8, ambas eran guapas y no heredaban la figura generosa y el rostro grande y cuadrado de Lassie en todo. Las hermanas también tienen un hijo, que este año sólo cumple 12 años. Pero este niño no está tan contento, a los 12 años tiene que salir a pastorear con los niños del pueblo. Después de beber una taza de té, Zulay vio a Lassie que se había ido y regresado, en ese momento tenía un pergamino en la mano. Zulay tomó con cuidado el pergamino que le entregó Lassie y lo extendió con cuidado sobre la mesa. Después de que el pergamino se abrió por completo, Zulay entendió toda la información que quería saber. Campamento de vagabundos. Cada mes, un vagabundo de un campamento aleatorio, no aparecerá ningún campamento hostil y de un nivel aleatorio, nivel 0 a 9, cuanto mayor sea el nivel, menor será la probabilidad. Vendrá a este campamento. Obtener el derecho de reclutar a este vagabundo. Requisitos de construcción. Monedas de oro asterisco 500 y sólo se puede construir en campamentos. Nota, el plano desaparece después de su uso. Este edificio no se puede construir sin el plano. Se puede adjuntar al corazón del castillo. Zulay se conmovió con este dibujo tan pronto como lo vio, originalmente pensó que un dibujo que sólo podía usarse en el campamento no sería muy bueno, pero no esperaba que fuera un dibujo así. Este es un plano que tiene posibilidades de reclutar tropas del más alto nivel, aunque cuanto mayor es el nivel, menor es la probabilidad, pero no importa cuán baja sea, todavía existe una probabilidad. A Zulay no le gusta apostar por la suerte, cree que todos los comportamientos de apostar por la suerte son los mismos que los del juego, lo cual odia muchísimo. Sin embargo, el campamento de vagabundos está garantizado. Incluso si cada mes se produce una criatura de nivel 0, como un granjero, sigue siendo un buen negocio para Zulay, que no puede aumentar la mano de obra en este momento. Como los resultados son predecibles, no se trata de apostar sino de invertir. Está bien, aceptaré esta comisión, pero también tengo algo con lo que me gustaría pedirle ayuda al jefe de la aldea, Lassie. Lassie dijo, tú eres el héroe que quiere acabar con este mundo turbulento. Si necesitas nuestra ayuda, te ayudaremos. Zulay frunció los labios y dijo que este mundo turbulento había terminado y que ahora sólo quería vivir en paz. Así es, tu dibujo es de gran ayuda para mí, por eso quiero retirar la recompensa de esta comisión con anticipación. Por supuesto, sé que esto es injusto para usted, así que estoy dispuesto a pagarle un depósito por este dibujo. Si no logro completar la tarea, usaré este depósito para compensar su pérdida. Lassie quedó atónita de inmediato, obviamente nunca había pensado en esa forma. Después de pensar por un momento, Lassie asintió y dijo, está bien. Me costó alrededor de 100 monedas de oro obtener este plano. No hablaré sobre el difícil proceso en el medio. ¿Qué tal si pago 200 monedas de oro por este plano? Esta vez fue el turno de Zulay de quedar atónito, por supuesto que no pensó que fuera caro, pero no esperaba que este dibujo fuera tan barato. En ese momento, Zulay contó en silencio 200 monedas de oro en su mochila espacial y casi de inmediato la sacó y se la entregó a Lassie. Lassie tomó las monedas de oro sin decir palabra, se puso de pie, tomó la mano de Zulay y dijo, se lo dejo al héroe. Zulay dijo tímidamente, el jefe de la aldea, Lassie, es demasiado educado. Llámame Zulay. No me llames héroe. Después de obtener el plano, Zulay en realidad quería correr al campamento de inmediato, pero finalmente vio a una persona viva, así que, por supuesto, no se iría de inmediato. Pidió ayuda a Lassie y pidió a los aldeanos que sacaran de casa el exceso de condimentos como aceite, sal, té y azúcar, y estuvo dispuesto a pagar por ellos. Después de comer pescado suave y arroz durante un día sin añadir un poco de sal, Zulay sintió que la vida no tenía sentido. El proceso transcurrió sin problemas, pero lo que sorprendió a Zulay fue que sólo sacó una moneda de oro, pero la reemplazó con muchos condimentos, incluida mucha sal de roca y azúcar moreno. Los precios en este mundo son tan bajos que Zulay ni siquiera puede imaginarlo. Pero no es sorprendente si lo pensamos detenidamente, los alimentos, como material básico para sustentar la supervivencia humana, están creciendo tan rápidamente que los precios no pueden aumentar incluso si son altos. Es más, Zulay también miró con atención y las monedas de oro que sacó deberían ser oro puro. Aunque una moneda de oro no es tan grande, sólo unos 10 gramos, en la sociedad moderna todavía vale miles de dólares. Si la usas para comprar cosas como aceite, sal, té y azúcar, fácilmente puedes comprar cientos o incluso miles de kilogramos. Con suficiente experiencia, Zulay ya no estaba interesado en quedarse más tiempo y se apresuró a regresar a su campamento con los demás. Al encontrar un espacio abierto en el campamento junto a las dos tiendas de campaña, Zulay usó 500 monedas de oro y los dibujos del campamento para personas sin hogar para construir un campamento para personas sin hogar. Este campamento era mucho más elaborado que la fogata de Zulay, también tenía una fogata en el medio, una gran carpa al lado de la fogata y un círculo de piedras en la periferia. Sin embargo, a Zulay no le importa este campamento para personas sin hogar, sólo le importan las personas sin hogar que viven allí todos los meses. Capítulo 15 Zulay no esperó demasiado para recibir la respuesta, unos 10 minutos después de que se construyó el campamento para personas sin hogar, la tienda comenzó a moverse. Se abrió la cortina de la tienda y salió un hombre taciturno envuelto en una túnica roja. Al ver la figura, Zulay básicamente dio un suspiro de alivio. Aunque este hombre estaba envuelto en una bata, su figura todavía era humana. El imperio, las torres y los elfos tienen cuerpos humanoides. Los pantanos y elementos de los tres campos neutrales no tienen nada que ver con los humanoides. Aunque los orcos son humanoides, son mucho más rudos que los humanos normales. U.M., ¿puedes bajarte la capucha? Zulay tenía mucha curiosidad acerca de esta persona y no pudo evitar preguntar. Pero luego se dio cuenta de que la persona que salió del campamento errante también debería ser el monstruo al que llamaban Lassie. Era una unidad que sólo los héroes y nobles podían reclutar, de lo contrario, no debería obtenerse con sólo más de 100 monedas de oro. Zulay originalmente pensó que este tipo lo ignoraría. Después de todo, las dos partes aún no tenían afiliación, pero no esperaba que la persona frente a él realmente se quitara la capucha. Después de que se quitó la capucha, sucedió algo mágico, la capucha que podía cubrir toda la cara se convirtió en un par de cuellos altos detrás de la cabeza de la mujer. Así es, lo que apareció frente a Zulay fue un monstruo femenino con largo cabello rojo fuego y una gran área de piel expuesta debajo del cuello. Aproximadamente un tercio de los picos y nozos estaban expuestos a los ojos de Zulay. Zulay tragó en secreto y antes de que pudiera reaccionar, escuchó a la mujer de enfrente decir. Estimado dueño del campamento, soy una bruja y deambularé por este campamento durante 15 días. Durante este periodo, puedes reclutarme para que trabaje para ti. Sólo necesitas pagarme 500 monedas de oro. Zulay, que simplemente pensó que el precio era barato, inmediatamente lo rechazó, pero el precio no era barato. La clave es que Zulay no tiene ninguna información sobre la bruja y no tiene idea de si 500 monedas de oro valen la pena. Después de todo, un tirador de nivel 2 sólo necesita 50 monedas de oro para avanzar al nivel 3. De repente, Zulay volvió a centrar su atención en Suya. Sin embargo, Suya sonrió amargamente en ese momento y dijo, mi maestro, yo tampoco sé nada sobre brujas. Zulay dijo decepcionado, ¿no sabes nada? Suya pensó por un momento y dijo, las brujas rara vez aparecen en el continente porque los orgullosos magos de la torre no permiten que las mujeres aprendan magia, por lo que siempre se esconden en el desierto. Pero escuché que las brujas son buenas en todo tipo de brujería, aunque el daño no es tan exagerado como el de los magos, el efecto es muy mágico. Los ojos de Zulay se iluminaron y dijo, ¿quieres decir que las brujas son muy raras, verdad? Suya sintió y dijo, las brujas son como magos. Es posible que la mayoría de ellas nunca las vean en su vida y, a menudo, solo existen en leyendas. Al escuchar esto, Zulay se rió y le dijo a la bruja, está bien, entonces te contrataré. Solo te doy el dinero directamente, verdad? La bruja sintió y luego tomó con calma las 500 monedas de oro de Zulay. Al momento siguiente, las 500 monedas de oro desaparecieron de la nada en las manos de la bruja, como si nunca hubieran existido. Al mismo tiempo, Zulay también recibió información sobre esta bruja. Como esperaba, esta bruja era una unidad oculta que no existía en el árbol de unidades. Bruja, una unidad de lanzamiento de hechizos remota de nivel 4 del Human Empire, torre, que consume una unidad de comida por día y posee 360 puntos de maná. Característica 1, unidad lanzadora de hechizos, la bruja puede liberar hechizos designados consumiendo maná. Característica 2, las brujas pueden lanzar hechizos de forma remota. Característica 3, la bruja puede transformarse en águila, no puede usar hechizos, el ataque físico aumenta en 30 puntos, la agilidad aumenta en 10 puntos, y vuela. Cada transformación consume 100 puntos de maná. Lista de hechizos de bruja, 1, hechizo ácido, hechizo predeterminado, ajustable, que causa 30 puntos de daño por corrosión al objetivo, reduce la armadura de la posición atacada en 3 puntos, consume 15 puntos de maná. 2, desintegra el rayo, reduciendo la armadura del objetivo en 6 puntos y causando 10 puntos de daño, consumiendo 20 puntos de maná. 3, debilidad, que reduce el poder de ataque de los objetivos dentro de un rango pequeño, 5 metros asterisco 5 metros, en 3 puntos. Consume 25 puntos de maná. 4, lentitud, que reduce la velocidad de movimiento de los objetivos dentro de un rango pequeño, 5 metros asterisco 5 metros, en un 25%. Consumo de 30 puntos de maná. 5, enfermedad, que causa un daño continuo de 1,5 puntos por segundo a objetivos dentro de un rango pequeño a mediano, 9 metros asterisco 9 metros, que dura un minuto y se enfría durante una hora. Consume 60 puntos de maná. Zulay pensó en la habilidad de la bruja. En general, era digna de ser una unidad oculta de lanzamiento de hechizos de nivel 4, mucho más noble que los tiradores en formación de nivel 2 y los tiradores de nivel 3. Casi todas las habilidades de la bruja son para agregar desventajas al enemigo y, si se usan bien, es posible cambiar el resultado de una pequeña batalla. Si no se usa bien no será muy efectivo, para ser honesto, la letalidad de estos hechizos de la bruja es relativamente pobre. Además, la lista de hechizos de la bruja no era grande, con sólo cinco hechizos, lo que estaba lejos de la imagen de un mago que imaginaba. Suya dio una explicación para esto, le dijo a Zulay que estos soldados monstruosos mencionados por los dioses no tenían personalidades independientes en absoluto, por lo que sólo podían dominar algunos hechizos fijos que habían sido inculcados. Al igual que los sacerdotes, cuanto más devotos sean los sacerdotes y más amados por los dioses, a menudo recibirán más gracia divina, lo que les permitirá obtener un poder poderoso simplemente orando sin aprender. Además, debido a su falta de independencia y casi ninguna capacidad de pensamiento, aparte de los hechizos fijos, no pueden aprender nuevos hechizos a menos que se los inculquen nuevamente cuando avanzan. Además de los hechizos, los magos de la torre también dominan muchas habilidades supermágicas, como los clásicos hechizos instantáneos, hechizos silenciosos, etc. Estas habilidades supermágicas también son algo que los magos monstruosos nunca podrán dominar ni aprender. Sin embargo, los magos monstruosos también tienen sus ventajas. Los pocos hechizos que se les han inculcado se han vuelto instintivos. No sólo el costo de lanzar hechizos es menor que el de los magos normales, sino que incluso la velocidad de lanzamiento es mucho mayor que la de los magos normales. Además, como maga oculta, la bruja también tiene la capacidad de transformarse en un águila, lo que mejora enormemente su flexibilidad y capacidades de combate. Después de ser reclutada por Zulay, la bruja volvió a guardar silencio. Quizás sea por el tipo militar oculto, pero el rostro de la bruja es extremadamente delicado, no inferior a las diversas estrellas de Internet. Junto con su figura regordeta, incluso Suya, quien ha sido ascendida a general, carece de un poco de encanto en comparación con ella. Zulay no se atrevió a mirarla por más tiempo y, como ya había recibido la recompensa, estaba demasiado avergonzado para seguir postergando la tarea. Originalmente, Zulay estimó que tenía pocas esperanzas de completar esta tarea, por lo que pensó si podría comprar los dibujos con dinero primero. Heine y su grupo no estaban familiarizados con el entorno aquí en absoluto, y Suya, el único que estaba algo familiarizado con él, no era bueno para rastrear habilidades en absoluto. Entonces, si quieren encontrar la guarida del grupo de lobos de la pradera en esta vasta pradera, siempre podrán encontrar una aguja en un estanque en lugar de una aguja en un pajar. Lo estás escuchando en Otaku Audio Novelas.